A marcar va a Capaldo, se despega a Gallardo, a uno día, a uno día, a cambiar la pelota para De La Cruz, arriba iba a Huelgan, ya le va a quedar ahora para Berossi, parto largo pelotazo para que vaya a buscar a un lado, y es un casco, Enzo Pérez, le pidieron eso a McAllister que juegue delante del doble 5, Enzo Pérez, sigue Enzo, Enzo Pérez